hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso os traigo una nueva consola en este caso es la rg 350 de vernic al contrario de las anteriores consolas que os he traído esta ya no es low cost o sea estas ya de entrada tenían un precio de 70 90 100 euros o sea bastante más alto ahora no sé exactamente en qué precio anda pero hay que decir que este es un primer modelo de la rg 350 luego han venido a posteriori revisiones y revisiones con metal con sticks analógicos puestos los dos abajo de una manera lineal aquí como está aquí y otras cosas que nos destaca la rg 350 pues que es una consola más potente obviamente y tiene unos cuantos botones historias os lo voy a explicar muy rápido aquí como veis ya dos mandos analógicos que estos quieras que no van mejor para consolas superiores como playstation luego tenemos una coseta también que nos va a ir bien para lo clásico botón select y start y aquí también vemos varias cositas más un l1 l2 r1 r2 dos conectores usb tipo c1 de carga y otro para conectar cosas como por ejemplo un mando se podría hacer una conexión hdmi auriculares botón de reset botones de subir y bajar volumen la tarjeta sd tiene una interna que es donde estaría el sistema y esta externa donde pues mete los juegos y este botón que lo sirve para entrar en en emuladores en diversos menús por ejemplo en los altavoces por aquí abajo y bueno esta sería la forma básica de esta consola se enciende por aquí y está actualizada con el rogui editio en este y me veis un saludo y entramos en el típico g menú vale el típico g menú de las consolas muy habituales en este tipo de consolas vale supongo que vosotros es los que estáis familiarizados con ella sabéis a cual me refiero bueno con el botón r1 y r2 y l1 podéis moveros entre los menús de arriba con emulators games settings aplicación etcétera emuladores pues está basada esta consola en open dingus lo cual hace que la mayoría de emuladores pues son muy comunes a lo que estáis viendo en consolas chinas del mismo estilo vale en el cuando os puse bit boy cuando os puse la poukidi eran de este palo no pero esta superior os voy a empezar por el plato fuerte por lo que quizá esta consola vale más la pena en ese sentido y es más potente y es el caso por ejemplo de la playstation playstation es una consola que las que os he puesto a las anteriores se queda cortita pero aquí sí que podemos darle vamos a poner un juego de playstation 1 para que lo veáis ahí lo veis nos sale un poquito como se veía para que os hagáis una idea el volumen lo podemos regular debajo también vale y vamos a jugar un poquito lo bueno como esta consola tiene analógicos pues es ideal para para la playstation ¿no? vamos a hacerlo un poquito como se ve para que os hagáis una idea podría jugar con cruceta pero también con los analógicos ¿vale? pues nada vamos a jugar un poquito para que veáis como va bueno, muerto miserablemente pero bueno para haceros una idea pues ya lo veis que que va realmente bien ¿vale? esta consola sí que puede con playstation bastante bien no todos los juegos pero bastante sí que costumbre de jugar con el con el con el stick con la cruceta ahora venga, ahora vamos a manquear un poquito menos venga vamos ahora ahí y ya lo veis el juego va realmente bien ¿vale? las bandicoot los juegos en general van bastante bien alguno falla un poquito lo que sé como los que he probado pero bastantes van bastante bien ¿eh? la verdad la gran mayoría van bastante bien ¿vale? lo veis aquí juegos ya tridimensionales como tiran ¿no? y tenemos pues eso la posibilidad de jugarlo cómodamente en en nuestra consola ¿vale? pues bueno este era por ejemplo un juego de la playstation pues lo quitamos y ponemos otro lo que sé por ejemplo un lo que sé el que nos diera la gana ¿vale? el Coola World por ejemplo un juego que siempre me gustó así de puzles también lo podemos poner como veis la consola se lo pasa por donde quiere la playstation como veis la consola se lo se lo lleva muy bien aquí tenéis el Coola World por ejemplo hay que decir que no sé si la la imagen de la grabación hace justicia a como se ve pero esta pantalla esta pantalla se ve increíblemente bien ¿eh? o sea es una IPS y se ve muy bien el Factor 4.3 se ve cojanudísimo ¿eh? bueno pues esto sería playstation que quizás es lo que más os llame la atención porque es la consola que de ninguna manera antes podía emular de una manera digna ¿vale? pero bueno emula muchísimo más Super Nintendo yo que sé aquí tengo un montón de emuladores el Amstrad CPC por ejemplo lo podemos emular aquí perfectamente nos podemos poner una Busing Bell por ejemplo con el emulador Croco que también está pasado al Caprice nos pone infinitas vidas si o no pues tenemos que sacar el menú y poner en la N muchas veces bueno cada emulador es de experimentar un poquito ¿vale? vale ya está le ponemos otra vez que no nos carga el juego ahora le ponemos otra vez aquí le ponemos jugar y ahí lo tenéis con el botón L1 podías cambiar la 320x200 a OBSCAN o automático ¿vale? a ver como veis bastante bien cada emulador tiene sus sus combinaciones para salir aunque muchas veces son pulsar dos botones L1 R2 LKSTAR o todos juntos pues esto sería por ejemplo Amstrad ¿vale? otra cosa que destaca pues FBA FBA ¿qué es FBA? pues el emulador que te emula te emula muchas máquinas de arcade entre ellas pues las de NeoGeo las de Capcom 2 Capcom 1 y muchas otras cosas ¿vale? esto es lo que tiene la la el FBA ¿vale? que FBA es un emulador que te utilizan muchas muchas máquinas de estas también ¿vale? pero podemos poner ya lo veis el listado de juegos 1200 ROMs que tengo metidas aquí y hay de todo ¿no? hay que si Robocop que si que si bueno un montón pero bueno os puedo poner un juego por ejemplo de de la NeoGeo New Year como dicen algunos New Year como puede ser el como puede ser el Samurai Shomon por ejemplo no sabéis ni idea y ya os digo no sé si hace justicia como se ve pero esta consola se ve extremadamente bien nada que ver o sea quieras que no es una consola más premium y poderlo jugar con los analógicos pues quieras que no para juegos de este estilo pues es es más óptimo ¿no? ¿vale? ¿veis como veis? podéis salir y poner otro otro tipo de juegos que se por ejemplo juegos como por ejemplo el mítico R-Type ¿qué os parece un R-Type? también podemos jugarlo con con esta consola a la otra vez esto por ejemplo pues sería esta consola que bueno está Marcades en este caso también tenemos cositas como la la Game Boy por ejemplo la Game Boy por cierto como os he dicho cada emulador es un mundo ¿no? por ejemplo a este le puedes cambiar la forma full screen 1.5 o none que sería sin eso y se pone pequeño y es más lógico vale o el mismo emulador el que os he puesto el Gambate el Gambate pero en su versión Game Boy clásica y mira que bonito sale ahora con su marquesina y muerto bueno para que os tuvierais una idea ¿vale? hay mucho como veis hay mucho hay mucho emulador y mucha historia cada uno con sus historias ¿no? el Darny que es para juegos de la Cerdisc el Mame como os he dicho el Atari Lynx la Game Boy Advance que también la maneja super bien yo que sé Super Nintendo que también la maneja muy bien el Skum por ejemplo el Spectrum hombre no se han puesto Spectrum que escándalo ¿no? porque es igual que el juego de Spectrum para que os hagáis una idea este Barbarian por ejemplo tenemos dos emuladores tenemos FUSY tenemos Unreal Spectrum cualquiera de los dos va bastante bien aquí tenéis Barbarian tenemos el teclado bueno podemos poner la demo así no hace falta ni que juegue y lo veáis como va ¿no? pues aquí se empiezan a jugar ¿vale? el Barbarian Mítico Barbarian aquí se está arrollando y ya os digo este mejor con la pulseta este emulador todo va bastante bien eso si era un Real Especie no va tan bien en algunas cosas como por ejemplo el tema de la Nirvana ¿vale? en ese es mejor FUSY pero tenéis las dos opciones ¿vale? pues aquí veis Spectrum por ejemplo en ese espectro ¿vale? pues podemos salir ya de este emulador y por ejemplo que me decís de MAME ¿no? MAME también está emulado vamos a verlo un poquito y aquí tenéis la cantidad de ROMs que permite poner MAME que es absolutamente loquísimo ¿no? como os he dicho el FBA pues te carga unas este te carga otras pero bueno lo suyo es tener los dos opuladores y como siempre todos están basados en las mismas distribuciones más o menos pues todo funciona más o menos igual ya damos aquí ok ahora ROM check y ya tenéis y pensar que la podéis conectar y pensar que la podéis conectar a una a una pantalla HDMI bueno para que os hicierais una idea hay multitud de cosas que podéis poner esta consola en ese sentido está muy bien ¿vale? y bueno también está como veis ahí Nintendo 64 pero tira muy mal está también Pico 8 que bueno la consola digamos virtual Pico 8 no existente del todo Wattara Supervisión Commodore 64 otro otro emulador que va muy cojonudo es el MSX con el Open MSX no va con el emulador aquel de todos los otros digamos distribuciones han pillado este y la verdad es que mucho mejor ¿vale? va muy bien y por ejemplo podemos poner además me gusta que está puesto a 50 Hz habrá quien no le guste pero a mí me gusta porque es como yo vi estos juegos en su momento no los vi acelerados yo los vi con el sonido a esta velocidad y así y van cojonudos el Open MSX es un emulador bastante potente en ese sentido y ahí lo veis o sea muy bien muy bien que hayan pillado el Open MSX muy bien la verdad y bueno esto es un pequeño vistazo como veis hay un montón de consolas el Open Board la Mega Drive la NES ya os he dicho a mí por lo que más yo no lo puedo negar por lo que más me interesaba era por Playstation a un nivel más bestia ¿no? y esto lo tienes con esta con esta consola ¿no? también voy a Advance por ejemplo también lo tienes aquí emulador de perlas de hecho tienes dos emuladores tienes el de tienes este este emulador y también tienes el GBSP que está en todas las consolas de este estilo este es el Aladín de la que voy a Advance que es el de Super Nintendo básicamente y bueno poquito más la verdad os podría enseñar muchísimas más cosas pero yo creo que lo que más llamaba la atención evidentemente era la Playstation que la tira muy bien y todo lo que son 16 bits 8 bits Skum Open Board todo eso se lo maneja como le da la gana no hay ningún problema y la 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 Playstation era quizá el salto más grande bueno ya lo veis esta consola que supone un salto una mejoría respecto a las anteriores que os he mostrado sobre todo por el tema de los analógicos por el tema de Playstation y que es una consola que ya se sale del low cost que os he enseñado antes aunque ya hay versiones superiores de esta misma consola y también hay consolas superiores que ya llegan a más cositas pero bueno en esta tienes un buen equilibrio una comunidad bastante activa además y muy disfrutable ¿vale? mira que es bueno este juego madre mía es bueno y bueno este juego ya os digo muchísima cosa muchísima es una consola ideal para para emulación o sea ya lo estáis viendo es muy buena consola en ese sentido y y que os va a hacer disfrutar como poco en fin ya os digo y además tiene pues como los juegos los ports digamos así y bueno está esta versión de la Madrid que me sorprendió increíblemente que estuviera aquí porque no es la versión extensum sino que es la versión parece la de Antonio Giner ¿vale? no sé si la recordáis que es esa versión de 256 colores ¿vale? la versión de 256 colores que salió para PC al principio y parece una versión de aquella ¿no? portada a esta consola y la verdad es que luce la mar de bien luego pues tenemos más más ports más ports interesantes por ejemplo tenemos el cosas como la baile de smorge de loco malito que podemos cambiar las paletas aunque el original tenía este sabor espectro negro ¿no? un juego de loco malito que luce la mar de bien aquí en fin tenemos más tenemos más el de la la Bosing Bell Remake el Arter Ego el Wolfstein 3D el Cave Story el Manic Miner que es el de Andy Novel seguro que lo recordáis ¿no? aunque aquí lo ha portado Alex Alec Maul sí, sí es el de aquel de los de MS2 casi nos recuerda aquel de MS2 de Andy Novel ¿no? aquí podemos salir como veis también o qué maravilla este port también el Street of Raid Remake también está pero bueno es que hay mucha cosa hay muchísima cosa podría hacer un directo conectando la consola por HDMI que vierais todo esto tío esto se coge por el Prince of Persia otra maravilla en fin pues como veis podría enseñaros muchísimas cosas tiene muchísimo material muchísimas historias tanto los ports como los emuladores como bueno ya lo veis tiene como os he dicho un comandante Norton en plan un comandante Norton para MP3 para películas pero bueno sin duda es una consola emuladora ¿quieres una consola emuladora que te lleve hasta Playstation con calidad? esta es tu consola ¿vale? y esta hay versiones superiores ¿no? en serio si queréis conocer más de la RF350 y todo eso os recomiendo dos canales Tubervihuner y Retrolocatix son los mejores canales de consolas chinescas bueno y Brugamix Gamer también os diría esos tres son fabulosos ¿vale? para conocer este tema también puede con Retroarch esta consola pero ahí las cosas son más impredecibles ¿vale? son bastante más impredecibles ¿vale? a veces algunos emulados van muy bien y otros van espantosamente mal y bueno aquí tenéis el Aladín de Mega Drive el bueno digan lo que digan los de Super Nintendo en fin y obviamente esta consola se lo se lo pule como quiera la Mega Drive y bueno Neo Geo las 16 bits ya os digo que hasta la Game Boy Advance tenéis ahí emulado todo cojone nuevamente bueno pues aquí voy a dejar el vídeo realmente RG350 una consola como os digo superior a lo que había traído hasta el momento que ya no sé ya se sale un poco del tema de los low cost una consola que hasta 32 bits hasta PS1 te va a dar buenas cosas no le pidas más SCUMM PS1 Quake estas cosas también las puedes manejar que es bonita tiene un factor de forma bueno no es tacto bueno botones buenos es la Poukibi que os presenté chula pero bastante más barata y se nota en materiales historias ha tenido revisiones porque esta primera versión les dio por poner los sticks como la Switch pero luego lo cambiaron oyeron al público y cambiaron pusieron los dos sticks abajo la cruceta arriba y lo demás lo mantuvieron yo os digo que a mí me pareció una muy buena consola a mí me costó 50 euros en segunda mano las podéis encontrar de primera pues 70 80 a veces más baratas a veces más caras pero vale bastante la pena vale bastante la pena como veis aquí nos aparece Medin China la batería en fin esta a mí me ha gustado bastante y os la recomiendo RG350 pero si podéis compraros la metálica actual más de esto pues aún aún mejor pero esta la verdad es que a mí me ha gustado mucho en fin aquí termina el vídeo espero os haya gustado nos vemos muy pronto un saludo y chao chau 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 Gracias por ver el video.